Los mejores videos de Jorge Toscano Vlogs, parte 36. Un huevito kinder lo rellenamos con chocolate. A la otra limita de la llenamos de nuez, calentamos las horillas para pegarlo de nuevo, lo pegamos, metemos el huevo relleno en la taza, vaciamos la leche caliente. Y vean nada más cómo se ve rico. Algo está aquí. Chicos, compré estas gomitas que son simplemente sabor a este gusto que es el Carolina Ritter. Algo de primero a la fe. El sriracha, me imagino que es. Sabe como a los gritos de amarillo. Sí, pues. Cabanero. Este reto no es un parameño, no, porque sabe el gusto. Ahora vamos a ver el Carolina Ritter, que se supone que es el que trae manchadita negra. La celeste. Vamos a ver. Táqu視 huevo. Un poco de sal, más y más sal. huevo de taquis fuego y mucha valentina, con unas pizcas de lima, revolvemos, así queda, amor, te dices unos taquis, taquis fuego, a ver, nero, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.